Muy bien, dando continuidad a nuestra clase. En esta oportunidad vamos a desarrollar los ejercicios planteados. En esta clase no voy a enviar copia del mismo. Para que ustedes se sientan obligados a hacer y cualquier duda, entonces asistir el video para poder aclarar su duda. Y en último caso nos pueden preguntar por los medios que dispongan. Muy bien, vamos a remitirnos al trabajo. Los objetivos que vamos a desarrollar a través de este trabajo, determinar los elementos de la distribución de frecuencias, datos agrupados. Representar en forma gráfica datos agrupados. Contenidos. Límites de clase y límites reales de clase. Frecuencias absoluta, relativa, acumulada y porcentual. Marca o punto medio de clase. Histograma y polígono de frecuencias. Muy bien. El ejercicio 1 dice, considero la siguiente tabla I. Facultad X, puntajes obtenidos en un test sobre un total de 100 puntos. Completo el siguiente cuadro. Vamos a reducir el tamaño de tal manera de que se pueda ver el ejercicio, los datos y al mismo tiempo el cuadro que tenemos que llenar. Para hallar los límites reales, sabemos de que el límite superior de una clase tenemos que sumar con el límite inferior de la clase siguiente. Y dividir por 2, sería entonces, agarro mi calculadora, 40 más 41, igual dividido 2, 40.5. Entonces acá tengo 40.5. Muy bien. ¿Qué escribo como límite inferior de la clase siguiente? Y el límite real superior va a ser 50 más 51 dividido 2. Son 50 más 51 da 101, dividido 2, 50.5. 50.5. Que va a ser, al mismo tiempo, el límite real inferior de la clase siguiente. Y acá va a ser 60 más 61, más 61. Nos da 121, dividido 2, 60.5. 60.5. Que al mismo tiempo va a ser el límite real inferior de la clase siguiente. El límite superior va a ser 70 más 71, dividido 2, 70.5. 70.5. Que al mismo tiempo va a ser el límite real inferior de la clase siguiente. Y va a ser acá 80, más 81, más 81, son 161 dividido 2, 80.5, 80.5. Que va a ser, al mismo tiempo, el límite real inferior de la clase siguiente. 90 más 91, dividido 2, 90.5. 90.5. Que al mismo tiempo va a ser el límite real inferior de la clase siguiente. 90.5. Y acá tenemos 100. 100 más 101, para poder sumar en diagonal. Se dan cuenta que en diagonal nos fuimos sumando. 100 más 101, dividido 2, 100.5. 100.5. Muy bien, acá nos falta el límite real inferior de la primera clase. Hay puntaje inferior a 31, pero que nadie tiene. Acá, si tuviésemos que escribir una clase anterior a esta, tendría que terminar en 30. 30 más 31, da 61, dividido 2, me va a ser 30.5. Ahí va a ser, ahí completamos. Hay una clase anterior a esta, anterior a esta, que termina en 30. Acá, 30. 30 más 31, 61 dividido 2, da 30.5. Hay una clase posterior a esta, que debe empezar con 101, por eso 100 más 101, dividido 2, da 100.5. Completamos los límites reales. FI, ¿qué viene a ser? Por los símbolos, nosotros ya tenemos que identificar a cuáles elementos se refieren. A cuál elemento se refiere cada símbolo. FI es frecuencia absoluta. Es la cantidad de veces que se repite un dato. Y acá tenemos, la cantidad de veces que se repiten los datos, acá tenemos. Entonces, las frecuencias absolutas son 5, 8, 10, 12, 15, 7, 3. Ahí está. Y el total debe ser 60. Entonces, la cantidad de veces que se repiten los datos o las clases, se llaman frecuencias. En este caso, esta clase 5, la otra clase 8, estas son las frecuencias que colocamos en esta parte. XI viene a ser la marca de clase o punto medio. O punto medio. ¿Y cómo se obtienen las marcas de clase o punto medio? Se suman en horizontal el límite real inferior con el límite superior. 31 más 40, dividido 2. 31, 31, 31 más 40, igual, dividido 2, me da 35.5. Yo puedo tomar estos límites simples o los límites reales, hacer el cálculo y me va a dar el mismo resultado. Fíjense que si tomo 30.5 más 40.5, 30.5 más 40.5, dividido 2, me da exactamente 35.5. Entonces, es lo mismo tomar estos límites como tomar los límites reales. Me da la misma cosa, sumar los 2 y dividir, dividir por 2. Acá va a ser 40.5, o puedo irme acá, 41 más 50, 41 más 50, igual, dividido 2, 45.5. Puedo sumar acá también, acá voy a tener 111, dividido 2, 55.5. Acá va a ser 60.5, 60.5, más 70.5, 70.5, igual, dividido 2. 65.5, 65.5, 65.5, después acá va a ser 70.5 más 80.5, igual, dividido 2, me va a dar 75.5, 75.5. Muy bien, acá me va a dar, siguiendo el mismo razonamiento, 85.5, 85.5. Muy bien, y finalmente, 90.5 más 100.5, igual, dividido 2, me da 95.5, 95.5. Muy bien, completamos la columna de los puntos medios o marcas de clase. ¿Cómo obtenemos? Sumamos el límite inferior con el superior, pueden ser estos reales, o me da lo mismo sumar 31 más 40, dividido 2, me va a dar la misma cantidad. Muy bien, FAI, F viene de frecuencia, F es frecuencia, A es acumulada. Frecuencia acumulada entonces, frecuencia acumulada. ¿Cómo obtenemos la frecuencia acumulada? Este 5 colocamos aquí, 5, esta primera frecuencia, estas tres frecuencias que tenemos aquí, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, el cálculo para obtener cada uno de ellos debe ser en base a esta columna, en base a las frecuencias absolutas. Frecuencia acumulada, 5. Después, 5 más 8 da 13, acá va a dar 13. Después, 13 más 10 me da 23. Más 12 me da 35. Más 15 me da 50. Más 7, 57, 57, más 3, 60. Ahí está, 60. Entonces, las frecuencias acumuladas, ¿cómo obtenemos? Sumando, empezamos a escribir este primero así como está. Y luego nos vamos sumando las frecuencias absolutas. 5 más 8, 13, más 10, 23, más 12, 35, más 15, 50, más 7, 57, más 3, 60. Las frecuencias relativas. Se recordarán ustedes que la suma de las frecuencias relativas nos debe dar 1. Y la suma de las frecuencias porcentuales nos debe dar 100%. Nos debe dar 100%. Esto nosotros sabemos. La suma de las frecuencias relativas me debe dar 1. La suma de las frecuencias porcentuales me debe dar 100. Muy bien. Las frecuencias relativas, ¿cómo obtenemos? Dijimos de que estas son las referencias. Estas son las referencias. Va a ser 5 dividido 60. 5 dividido 60. 5 dividido 60 me da 0,083. Me va a dar acá 0,083. Muy bien. Entonces, esta frecuencia absoluta se divide por 60. Lo puedo hacer así también, por regla de 3. En vista de que sabemos la suma. 5 por 1 da 5 dividido 60. Muy bien. 8 ahora. 8 dividido 60. 8 dividido 60 va a ser 0,133. 0,133. Muy bien. Después, voy a verificar. 8 dividido 60. 8 dividido 60. Está muy bien mi cálculo. 10 dividido 60. 10 dividido 60. 0,167. 0,167. Después, 12 dividido. 12 dividido 60. 12 dividido 60. 12 dividido 60. Me da 0,2. 0,2. Exacto. 15. 15 dividido 60. Me da 0,25. 0,25. Después, aquí. 7 dividido 60. 7 dividido 60. Me da 0,167. A igual que. Opa, no puede salir. Esta cantidad con esta. Siendo de que acá tengo 7 y acá tengo 10. 10. Acá erramos. 10 dividido 60. 10 dividido 60. 167. Y 7 dividido 60. 7 dividido 60. Ah, acá es 117. Acá está el error. Este está bien. 10 dividido 60. 10 dividido 60. Me da esta cantidad. Y luego, 3 dividido 60. 3 dividido 60. Me da 0,05. Aquellos números que me salen inexactos, escribí todo con 3 cifras decimales. Y redondeé como corresponde. La suma de todo esto me debe dar 1. Voy a cargar 0,083 más 0,133 más 0,167 más 0,2 más 0,25 más 0,117 más 0,5. Me da 1,45. ¿Dónde está el error? Voy a volver a sumar. Ustedes deben hacer lo mismo. 0,083 más 0,133 más 0,167 más 0,2 más 0,25 más 0,117 más 0,05. 1. Me da exactamente 1. Me da exactamente 1. Y la frecuencia porcentual. Yo puedo hacer así. 5 por 100 dividido 60. Por regla de 3, 5. 5 por 100 dividido 60. 5 por 100 dividido 60. 8,33. Me va a dar acá 8,33. Entonces, puedo hacer por regla de 3 simple. 5 por 100 dividido 60. O puedo tomar las frecuencias relativas y todo esto multiplicar por 100. Fíjense. Si yo pongo 0,083 por 100. Me va a dar 8,3. 8,3. 8,3. Con una cifra decimal. Acá va a ser esta cantidad por 100. 13,3. 13,3. Ahí está. Después, esta cantidad por 100. 16,7. 16,7. Acá va a ser 20. 20. 0,2 por 120. Acá me va a ser igual a 25. Acá, esta cantidad. 0,117 por 100. Me va a dar 11,7. Me va a dar 11,7. Después, acá me va a salir 5 exacto. 5 exacto. La suma de todo esto me debe dar 100. Verifiquemos, verifiquemos. 8,3 más 13,3 más 16,7 más 20, más 25, más 11,7 más 5. Me da exactamente 100. A veces, por culpa del redondeo, acá en esta parte, me sale 0,9. Me puede salir 0,99. Puede salir 1,001. Pasa. O me falta. Pero décimo, centésimo. Entonces yo puedo ajustar. Esa es una cosa normal que puede suceder. Porque a veces los números redondeamos. Y al redondear, a veces ya no se ajusta exactamente a 1 acá y acá a 100%. Al sumar me sale 99% o me sale 101. O me sale 101. Entonces acá hay que ajustar, sacar o agregar en caso de que suceda eso. Muy bien. El 1.1 ya acabamos de resolver. Ahora, contesto las siguientes preguntas. ¿Cuál es el punto medio de la quinta clase? La verdad es que yo puedo, acá, quinta, acá. El punto medio. Este es, esta es la columna de los puntos medios. De la quinta clase. 1, 2, 3, 4, 5. De esta clase está preguntando. El punto medio de esta clase me está pidiendo. Y yo puedo decir que en vista de que tengo este cuadro, 75.5. O bien, si no tengo, si no tengo, entonces yo puedo hallar, sin necesidad de hallar los otros puntos medios. De acá nada más. Porque nos dice el punto medio de la quinta clase. Entonces tomamos 70.5, 70.5 más 80.5, igual, dividido 2, me da 75.5, que coincide con este. Entonces, la respuesta es aquí. ¿Cuál es el punto medio de la quinta clase? El punto medio de la quinta clase es 75, 75.5. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos con puntaje inferior a 60.5? 60.5. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos con puntaje inferior a esta? Inferior a esta. La voy a poner en rojo. ¿Cuál es el número de alumnos? Va a ser 5 más 8, 13 más 10, 23. 23, la frecuencia acumulada. 5 más 8, 13 más 10, 23. 23. Este es el número de alumnos con puntaje inferior a este. Pero pide porcentaje, entonces va a ser 23. Voy a escribir acá. Va a ser 23. 23 dividido, dividido por 100. Va a ser por 100, dividido 60. Va a ser entonces por 100, dividido 60. Ahí está. ¿Y esto cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos va a dar? Va a ser 23 por 100, 23 por 100, igual, dividido 60, me da 38.3. 38, 38, 38.3 por ciento. Esto es en porcentaje. Fíjense en la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos con puntaje inferior a esto? Yo tengo acá en la frecuencia absoluta el número de alumnos. 5 más 8 más 10, 23. Y paso a porcentaje. 23 por 100, dividido 60. Porque pide en porcentaje. Otro procedimiento, en vista de que tenemos los porcentajes aquí. Vamos a sumar, acá tenemos los porcentajes. Vamos a sumar estos tres. Vamos a sumar estos tres. Porque estos tres corresponden a menos de 60.5 puntos. Entonces, fíjense que me va a dar lo mismo. 8.3 más 13.3 más 16.7. Me da 38.3, exactamente lo que obtuvimos acá. ¿Cuál es el número de alumnos con puntaje superior a 70.5? Número de alumnos, no me pide porcentaje acá. Número de alumnos con puntaje superior a 70.5. 70.5 es nuestra referencia. Esta va a ser. Esta va a ser nuestra referencia. Superior a este. Quiere decir que de acá vamos a tomar. Porque fíjense de que este 70.5 ya incluye a partir de 60.5. Superior a este. ¿Cuál es el número de alumnos con puntaje superior a 70.5? ¿Cuál es el número de alumnos? Número de alumnos pregunta. 15 más 7, 22 más 3, 25. 25. 15 más 7 más 3. A ver, acá. 15 más 7 más 3. Igual a. ¿Cuánto me da esto? 22, 25. Me va a dar 25. Me va a dar 25. Me va a dar 25. Entonces, ¿cuál es el número de alumnos? Acá nos vamos a calcular porcentaje. Nos vamos a multiplicar por 100 y dividir por el total. Con puntaje superior a 70.5. 70.5 debe ser a partir de acá. Y el número de alumnos tenemos acá, en la columna de las frecuencias acumuladas. 15 más 7, 22 más 3, 25 que es la respuesta. Luego, ¿cuál es la frecuencia absoluta de la última clase? Esto es muy fácil. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Hay muchas frecuencias. Esta es la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia porcentual. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Se refiere a esta columna de la última clase. 3. 3. Entonces, yo voy a escribir 3 aquí. Voy a escribir 3 aquí. ¿Cuál es el límite real inferior de la tercera clase? ¿Cuál es el límite real inferior de la tercera clase? Límite real inferior de la tercera clase. Me voy en la tercera clase. 1, 2, tercera clase. Esta es la tercera clase. ¿Cuál es el límite real inferior? 50.5. Entonces, voy a escribir acá 50.5. 50.5. Acá atento. ¿Cuál es el límite real? Muy bien. Ya tenemos toda la respuesta. Ya tenemos toda la respuesta. Después me dice, el histograma y polígono de frecuencia. Utilizando la combinación puntos medio con frecuencias absolutas. Puntos medio con frecuencias absolutas. Voy a irme a esto. Muy bien. Voy a volver a copiar para trabajar mi, para poder cargar mi datos. Ahí voy a escribir. Voy a colocar. Bueno, los puntos medios, acá está. Entonces voy a eliminar esta columna. Voy a eliminar. Y las frecuencias absolutas. ¿Cuáles son las absolutas? Ahí. Estas son las frecuencias absolutas. Voy a colocar en esta parte. Voy a eliminar también esta dos columna. Ahí. ¿Cuáles son las frecuencias absolutas? 5. Estas son las frecuencias absolutas. Muy bien. Vamos a escribir en esta parte. Ahí. Las frecuencias absolutas. Estas son las frecuencias absolutas. ¿Por qué escribí en este orden? Porque los puntos medios, las marcas de clase, acá, los puntos medios, los puntos medios, deben ir en el eje X y las frecuencias deben ir en el eje Y. Y en matemáticas se escribe primero lo que debe ir en el eje horizontal. Y en el eje vertical se escribe en la segunda columna. Estoy copiando estos datos de nuevo simplemente, simplemente para poder copiar de ahí en mi tabla, en mi hoja Excel que me va a, que voy a tener habilitado ya enseguida. Muy bien. Acá vamos a insertar el gráfico. Vamos a insertar el gráfico. Vamos a insertar el gráfico. El de columnas vamos a insertar. Vamos a insertar el de columnas. Está trabajando. Ahí está. Muy bien. Y aparece la hoja, ¿verdad? La hoja, la tabla Excel, en Excel, para poder cargar ahí los datos. Vamos a ver. Ahí tengo mi tabla. Y esto voy a llevar acá, para poder visualizar mejor. Nosotros, nos dio acá tres columnas. En el gráfico nos dio tres columnas. Y esta tercera columna debemos eliminar. Vamos a eliminar esta tercera columna. Eliminar. Eliminar. Muy bien. Y cargamos los datos. Se recuerdan ustedes que yo necesito de un espacio. Vamos a borrar esto. Y vamos a colocar acá cero, cero y cero. Ahí está. Luego, vamos a escribir acá los puntos medios. Acá tengo. Yo escribí a propósito con puntos. Porque con puntos únicamente yo puedo llevar. Puedo escribir acá. A partir de acá. ¿Cuánto tengo? Dos, cuatro, seis, siete. Entonces voy a seleccionar siete a partir de acá. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. Siete. Y voy a pegar aquí. Voy a pegar aquí. Muy bien. Está cargando. Ahí está. Muy bien. Después, gente. Cinco, ocho. Acabo de ya escribir. Esto ya puedo. Ya me va a resultar fácil. Cinco, ocho, diez, diez, doce, quince, siete y tres. Y tres. La misma cosa, la misma cosa voy a escribir aquí. Cinco, ocho, diez, doce, quince y siete y tres para completar. Ya cargué todos los datos. Y acuérdense que en el histograma debe aparecer un espacio inicial al empezar y al final. Y acá están los rectángulos. Entonces por eso acá para ese espacio pongo cero aquí y en el otro también cero. Para que me habilite un espacio. Cero y cero. Fíjense, empezamos con cero. Empezamos con cero, cero para el espacio. Y terminamos con cero, cero para el espacio. Para el espacio. Aquí está. Ahí está, cero, cero. Muy bien. Ya tenemos cargados los datos. Acuérdense que en esta primera columna deben ir los puntos medios, las marcas de clase. Y acá van a ir las frecuencias absolutas y otra vez las frecuencias absolutas. Porque esta primera columna, la serie uno, va a ser para el histograma y este va a ser para el polígono de frecuencias. Dos gráficos en uno. Por eso dos veces cargamos la frecuencia. Ya cargamos todos los datos, ¿verdad? Ya cargamos todos los datos. Entonces vamos a ir a nuestro gráfico. Acá tenemos nuestro gráfico. Todos tienen la misma altura porque la misma frecuencia tienen. Este gente, este, estas columnas naranjadas vamos a convertir en polígono. Bueno, seleccioné, voy a clicar a la derecha, ¿verdad? Y voy a escribir, cambiar tipo de gráfico de series. Voy a seleccionar el naranjado, el serie dos, columna de lupada. Este es lo que vamos a modificar y vamos a hacer de que sea de líneas. Ahí está. Y aceptar. Miren cómo, cómo salió. Muy bien. Ya tenemos. Ahora, necesitamos unir estos rectángulos. Necesitamos unir estos rectángulos. ¿Cómo podemos unir? Seleccionamos y vamos a clicar a la derecha. Y vamos a ir en esta última fila, dar formato a serie de datos. Vamos a darle formato y ahí me sale esta hoja, formato de serie de datos. Y ancho del intervalo, esto se refiere al ancho de cada intervalo. Acá dice 219 por ciento y debe ser 0 por ciento si yo quiero unir esto. Enter y ahí me une. Perfecto. Ya no necesitamos de esta ventana y ahí está. Muy bien. Los rectángulos no están divididos. Podemos clicar encima, ¿verdad? Opa. Vamos a clicar encima. Se seleccionan todos. Y para color y contorno es formato. Ahí, formato. Vamos a ver el contorno. Elegimos un contorno. Ahí está, este contorno. Después podemos rellenar los colores. Muy bien. Vamos a mirar. Fíjense que acá no hay una raya vertical. Podemos colocarle. Llevando nuestro cursor arriba del número. Clicar encima. Y ahí le ponemos la línea. Ya aparece. Acá la misma cosa. Yo llevo mi cursor arriba del número. Y le pongo una línea acá. Ya tiene la línea. Fíjense. Ya no necesito de estos, de estas informaciones. Necesito ahora hacer hablar. Debo hacer hablar mi ejercicio. Y este es el título. Facultad X. Puntaje obtenido en un T sobre un total de 100 puntos. Voy a copiar. Voy a copiar. Y pegar nomás ya directamente. En mi gráfico. En mi gráfico. En mi gráfico. Acá voy a pegar. Le voy a pegar. Llevo ahí. Y pegar. Pegar. O bien. Escribir todo. Muy grande. Me sale. Entonces. Voy a 18. Luego. Yo necesito de que sea de tamaño 12. ¿Verdad? Y voy a elegir el tipo de letra que me agrada. Que es el Arial. ¿Por qué el Arial? Porque Arial y New Roman son los dos tipos de letra que se utiliza en investigación. Muy bien. Esto yo puedo alzar un poquito más para arriba. Seleccioné y estiré para arriba. Para disponer de más espacio para abajo. Creo que acá hay un espacio. Esto podemos restringir. Ahí está. Podemos seleccionar, estirar. Sale una cruz y estiramos más. Muy bien. ¿Qué tenemos en el eje acá? Ordenada. ¿Se acuerdan de que en diseño debemos ir? Y agregar elementos del gráfico. Títulos del eje. En la parte vertical que colocamos. Ahí que colocamos. Este es número de alumnos. ¿Verdad? Número de alumnos. Entonces acá voy a escribir. Número de alumnos. Ahí está. Número de alumnos. Y acá en el eje horizontal. En el eje horizontal que tenemos. Diseño. Nos vamos en agregar elementos. Y título del eje en el vertical. Que colocamos ahí. Opa. No se me seleccionó. Me voy de vuelta. Y me voy en título del eje. Y acá. Voy a seleccionar. Ahí que debo colocar. Este eje ya está. Ya está. Esto ya estaba. Número de alumnos. Acá. En el eje horizontal. En el eje horizontal. Diseño. Agregar títulos del eje. En el horizontal. En el horizontal. Estos puntos medios. ¿A qué se refiere? A puntajes. Puntos. Entonces. Voy a escribir ahí. Puntos. O puntajes. Ahí está. Muy bien. Miramos. Por nuestro gráfico. Tiene un título. Que se insertó. En el eje vertical. En el eje horizontal. Si esta raya. No quiero que aparezca. Puedo ir otra vez. Debo seleccionar. Debo ir en diseño. Agregar elementos del gráfico. Y ahí me voy. En líneas de cuadrícula. Y ahí. Horizontal primario. No. Estoy sacando. Este recuadro. Este. Contorno que tengo. Puedo seleccionar. Y puedo también. En formato. Contorno de forma. No quiero. Sin contorno. Ahí está. Muy bien. Parece un poco achatado. Nuestro gráfico. Entonces. Yo puedo esto. Simplemente. Alargar un poco más. Acá. Selecciono. Y estilo. Ahí está. Muy bien. Y acá. Gente. Queda perfecto. Nuestro gráfico. Yo puedo seleccionar. Uno de ellos. Y pintar. Y ir coloreando. O puedo dejar. Así que no hay ningún problema. Muy bien. Muy bien. Se acabó nuestra hora. Por lo menos desarrollamos este primer ejercicio. Le agradezco a ustedes por su atención. Y el otro va a quedar exclusivamente a cargo de ustedes. Que acá tenemos. Vamos a tratar de visualizar. En una siguiente página. Considero la siguiente distribución. Ahí está. Determino. Algunas preguntas en base a este cuadro. Nos piden. Y después construir el histograma y el polígono de frecuencia. Así como acabamos de hacer. Muy bien. Entonces. Nada más que un ejercicio. Esta va a quedar a cargo de ustedes. Pero igualmente. Este uno. Ustedes deben volver a hacer. Cualquier duda. Asistir el video. Para tratar de aclarar. Muchas gracias por su atención.